Bien, el consultorio jurídico empieza a partir de ese momento en compañía del doctor Julián Palacio, como ustedes saben, eres abogado, y hoy propone un tema muy, muy interesante, del que seguramente han escuchado hablar en alguna oportunidad. Antes le llamábamos bancarrota, pero como... eso va cambiando de nombre, ¿cierto? Hay como una ley, bueno, ni tan reciente, pero menos de 10 años sí tiene algo así como una ley de insolvencia, que viene como a desplazar ese término bancarrota. Pues bienvenido, doctor Julián, y muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué significa estar insolvente? Bueno, lo primero que yo quiero aclarar es que el tema del que vamos a hablar hoy es la insolvencia, pero es para persona natural, no comerciante. O sea, para todo el mundo. Quien no tenga una empresa... Claro, quien no sea o persona jurídica, o no sea comerciante, sino cualquier persona del común. Bueno, el ama de casa, el trabajador... Es bueno hacer esa diferencia porque las normas son distintas. Cuando es para empresas o sociedades, personas jurídicas, o cuando es para una persona natural, comerciante. Acá vamos a hablar hoy de la insolvencia de persona natural, no comerciante. Entonces, esa es la primera aclaración que queremos hacer. Ahora, ¿qué es la insolvencia? Como decías al comienzo, Lucero, se ha conocido siempre la insolvencia, es como un tema vulgarmente bancarrota. Estar insolvente es que yo no puedo cubrir las obligaciones que tengo. Yo me quedé en imposibilidad de cubrir las obligaciones que tengo. Por ejemplo, yo pagaba un arriendo, universidad, todo porque tenía un trabajo. Me echaron del trabajo y no tengo cómo pagar. Claro, universidad, arriendo, un préstamo que te hizo una entidad financiera o un conocido, los servicios públicos. Cuando yo entro en cesación de esos pagos, se entiende, bajo ciertos requisitos, que entre en insolvencia. Y entrar en insolvencia puede tener sus beneficios, digamos, para no perder, digamos, ya los compromisos que uno adquirió o los bienes que puede haber adquirido como persona natural. O sea, sé que hay que declararse en insolvencia para uno, digamos, no perderlo todo. ¿Cómo se entra en insolvencia? Claro, es que son muchos los beneficios de declararse insolvente. Primero, yo puedo renegociar la forma de pago y las deudas con mis acreedores. Yo le puedo decir, mire, después de los gastos necesarios para mi subsistencia, yo le puedo pagar X cantidad de dinero durante tanto tiempo, pero de mi imperio de gracia. O rebajenme las cuotas que no le puedo pagar más. Esa es una de las ventajas. La otra ventaja es que si de pronto tenés demandas en contra tuya, esas demandas se suspenden. No quiere decir que se terminen, eso es bueno aclararlo, pero sí se suspenden. Durante el término que dure el acuerdo de negociación o el cumplimiento del acuerdo de negociación. Un ejemplo básico de un beneficio que trae declararse en insolvencia. Supongamos que un ama de casa entró en cesación de pagos y no pudo pagar el colegio de sus hijos, no pudo pagar una deuda, pero además no pudo pagar servicios públicos. Acá, por dos cuentas vencidas de servicios públicos los cortan. Te cortan. Te suspenden el servicio público. Si una persona se declara en insolvencia y le aceptan el proceso de insolvencia... No se los pueden cortar. Si ya, no se los pueden suspender, pero si ya se los suspendieron los deben volver a activar. Sin necesidad de pagar toda la cuenta. No, porque yo estoy llegando a un acuerdo. Entonces entiende que el acuerdo al que yo estoy llegando es porque justamente no puedo cumplir como había acordado, vamos a llegar a un nuevo acuerdo, usted aceptó, entonces por favor actívenme nuevamente los servicios públicos domiciliarios. Bueno, significa pues que le perdonen los servicios, esos servicios siguen contando, hay que pagarlos. De otra manera, pero hay que pagarlos. Laura está con nosotros. Hola, Laura. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Julián Palacio? Ya tengo dos preguntas al doctor. Vea, mi hermana, mi hermana trabajó como 20 años en una casa. No le escuché, Lucerito, no le escuché. Sí, sí, te estamos oyendo, el doctor te escucha a todos. Bueno, entonces ya este año salió supuestamente a vacaciones y no la volvieron a llamar, dijeron que ella no le pagaba un seguro, no le pagaba nada, nada. Entonces, ella tuvo, ese año pasado, tuvo un accidente en un dedo, el dedo le quedó malo. Entonces, ellos le hicieron todos los gastos porque como ella no tenía seguro, se le hicieron particular. Y ahora, en diciembre, salió el 28 de diciembre a vacaciones y ya en enero que volvía a entrar, que ella fue a volver a comenzar a trabajar, ya le dijeron que no había más trabajo. Entonces, ¿qué me pude decir? Ya le dijeron que, perdón. Que no había más trabajo. No había más trabajo. No la volvieron a llamar. Desde el 28 de diciembre salió a vacaciones. Perfecto. Y la otra preguntita era que mi mamá era casada con mi papá. Sí. Casada con mi papá y mi papá falleció hace un año. Él tenía otra nueva pareja, hacía 30 años. Entonces, mi papá le pasaba la mitad de la pensión. Una, como decir, ese ganó un millón, entonces él le daba 500 a ella. Entonces, él falleció y lo que hace que falleció, hace año y medio que falleció, no le ha pasado la pensión. Entonces, es que le toca a la otra señora o le toca a mi mamá. Bien. Muy bien. Dos temas diferentes de los que hemos hablado en alguna oportunidad aquí en el programa. Claro que sí. Te contesta y escucha la respuesta por televisión, que creo que le escuchas mejor así, Laura. Un abrazo. Bueno, lo que debemos decir a nuestra televidente es, empecemos por el tema laboral. Por el tema laboral. Lo primero que hay que analizar es qué tipo de contrato tenía, si había un contrato escrito de algún tipo, si el contrato no era escrito y era verbal, en qué condiciones estaba. Porque yo no puedo darle un concepto sin conocer pormenorizado el caso. Le puedo decir, si tenía un contrato donde había una subordinación, donde ella prestaba un servicio personal, donde había una remuneración, estamos efectivamente en presencia de un contrato laboral, por lo tanto, debían cumplir con todos los requisitos que ya hemos explicado acá en algún programa, de seguridad social, prestaciones sociales, descansos obligatorios. Si ella salió y nunca le adujeron una razón justa, por eso tendría que ver si hay algún contrato, cuál es la condición específica del caso, se entendería que es un despido sin justa causa. Por lo tanto, la señora tiene un derecho a una indemnización y además a reclamar todas las prestaciones sociales o derechos laborales que nunca se le pagaron. Eso es 20 años. Según entendí yo, fue empleada doméstica en una casa 20 años y lo que pasa mucho con las empleadas domésticas, las tienen y nadie le tiene seguridad social, ni les tiene pensión, ni riesgos laborales, absolutamente nada. Va de vacaciones y no vuelve. Claro, digamos que en principio sería por los 20 años, porque existen unas excepciones en términos de prescripción y esa clase de cosas, pero en principio la mayoría de derechos serían por los 20 años. ¿Ella podría ir a la Secretaría de Trabajo, por ejemplo? En la inspección de trabajo le sirve para brindarle una asesoría y de pronto intentar acercar a las partes a conciliar, pero no. Yo le recomendaría más bien que se asesore y mirar la posibilidad de presentar una demanda. Respecto a lo otro, le recomendamos iniciar el trámite de sucesión, ¿cierto? Porque no nos indicó si ya había sucesión o no había sucesión, para poder indicar cuáles son los derechos que tiene una y otra y las condiciones específicas de cuánto tiempo vivieron, si vivieron juntos, si no vivieron. Eso es importante saberlo. Entonces, en asesoría enseguida tenemos el teléfono del doctor Julián Palacio para que en los dos temas pueda recibir asesoría completa. Claro. Entonces, digamos que por el tema de la insolvencia, que es el tema del que estamos hablando hoy, es muy importante estos beneficios que acabamos de decir que tiene cuando me declaro en insolvencia, pero tengo que cumplir unos requisitos para poder declararme en insolvencia. ¿Cuáles son esos requisitos? Los requisitos es haber cesado en dos o más pagos a dos o más acreedores por más de 90 días, o tener dos procesos judiciales ejecutivos en contra o coactivos. ¿Cómo así? Me demandó una persona porque le incumplí una deuda y otra persona me demandó por un tema laboral. Ya tengo dos demandas en mi contra. ¿El coactivo cuál es? El coactivo es, por ejemplo, porque debo impuestos, o debo, por ejemplo, los impuestos del carro y debo, por ejemplo, valorización o debo, por ejemplo, predial. Entonces, me inicia un proceso coactivo del Estado y yo puedo, bajo esos requisitos, declararme en insolvencia. ¿Están en data crédito o en eso? ¿Cuenta como uno de esos procesos o no? No, no cuenta como uno de esos procesos, pero sí tiene incidencia en data crédito, porque inmediatamente se llega a un acuerdo como tal, o hay una liquidación patrimonial, que será un tema que tocaremos en un próximo programa, inmediatamente se empieza a correr el término donde te deben sacar de las centrales de riesgo. Es muy costoso declararse en insolvencia. Se lo pregunto porque si uno está insolvente se supone que ya... Pero tiene plata. En principio se supone que es gratuito en centros de conciliación autorizados. Y si ya vas ante un centro de conciliación privado o ante una notaría como tal, sí tiene un costo, sí tiene un costo en la notaría, y obviamente el profesional que te acompañe te va a cobrar los honorarios. Porque la norma también dice que yo puedo acudir a universidades y a centros de conciliación de universidades y será gratuito. El tema es que hasta ahora, donde yo tengo conocimiento, solamente hay una notaría, creo que hay otra que está empezando a manejar el tema, hay una notaría que está manejando eso y una universidad que está manejando el tema, solamente hasta ahora. Entonces es muy complicado. Si yo no tengo dinero para pagar una notaría y todavía no se ha implementado en los centros de conciliación, que debería ser gratis de las universidades. Pues es que definitivamente en este tipo de temas y sobre todo con eso tan complicado, doctor, que usted siempre menciona, es mejor recibir la asesoría indicada. Y en la oficina del doctor Jiménez Hernández y Palacio, abogados, ustedes pueden recibir todo lo que necesitan, no solo en estos temas de insolvencia, sino como nuestro televidente en otras ramas del derecho. Marcando ya el 266-78-2, usted puede pedir la cita para esta asesoría. Obviamente, pues tiene un costo, pero los televidentes de las tres gracias tienen un trato muy especial en la oficina del doctor Julián Palacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Estos casos como de las empleadas domésticas, como el que mencionaba Laura, también los ven ustedes? Sí, claro que sí. ¿O sea, ustedes la pueden asesorar en todos esos procesos? Nosotros somos un equipo de abogados especialistas básicamente en derecho de empresa, pero tenemos un equipo de abogados que trabajan en las distintas áreas para ser mucho más especializados en esos temas. Le pregunto a decir, qué pena, doctor, antes de pasar al otro tema, pero yo asumo, pues ya de manera personal, que una persona que trabajó 20 años y sale sin indemnización y sin liquidación, se desempeñó como empleada doméstica, muy posiblemente tampoco tenga muchos recursos económicos para llevar a cabo un proceso. ¿En este tipo de casos es posible de pronto hacer un acuerdo donde dependiendo de lo que se recupere en el caso de una eventual demanda, que seguramente van a ganar, porque desde donde uno lo ve hay un incumplimiento claro a las normas laborales, ¿cobran eso un porcentaje? ¿Hay oficinas que cobran como un porcentaje de lo que se gana en el caso? Bueno, cada oficina de abogados tiene una forma distinta de cobrar. Ya analizando la situación del cliente y viendo objetivamente cuál es la situación del cliente, se pueden mirar las tarifas de pago. Pero hay distintas formas de pago. Hay oficinas que cobran al comienzo y un porcentaje al final, hay otras que solamente cobran un porcentaje al final, o hay otras que cobran una tarifa fija. Eso es independiente de cada firma de abogados. Listo, gracias, doctor Palacio, por estar con nosotros. Listo, gracias.